Hey que tal mis queridos vigilantes y pacificadores, bienvenidos a un nuevo video Amigos, este jueves 16 de febrero se estrena por fin el capitulo final de la primera temporada de la serie Peacemaker Y como ya se pudieron haber dado cuenta, yo he quedado fascinado con esta serie Por lo que para celebrar este final de temporada quise traerles un video especial Como recordaran, en este canal ya hicimos el tutorial de como hacer el traje de Peacemaker Que si no lo han visto les dejo aquí abajo el link en la descripción para que vayan y lo vean La verdad yo siento que nos quedo bastante bien, tanto que incluso fue aprobado por el mismisimo James Gunn En ese video hicimos el traje, el casco, el arma, sin embargo yo sentia que faltaba algo mas Y en esta serie vimos un nuevo artefacto o un nuevo gadget que usará nuestro querido Peacemaker En la batalla final contra los Butterflies Y se trata de nada mas y nada menos que este escudo que pudimos ver en el segundo capitulo de la serie Y que veremos en el final de temporada La verdad desde que lo vi yo dije tengo que hacer ese escudo Dije un dia, un dia Y ese dia ha llegado Sin mas por un momento yo soy TheBigSpidey Y bienvenidos al tutorial de como hacer el escudo de Peacemaker Comencemos Los materiales que utilizaremos para crear nuestro escudo seran Varias cajas de carton de pizza Pintura acrilica roja, amarilla y plateada Un par de hojas de foamy blanco Y lo tradicional, lapiz, papel, tijeras y silicón Otra cosa para hacer las agarraderas del escudo yo utilice estas cuerdas que serviran bastante bien Sin embargo ustedes pueden sustituir esta cuerda por carton normal Ahora si hagamos el tutorial Lo primero que haremos para crear nuestro escudo sera dibujar las plantillas de este mismo Por lo que yo junte varias hojas de papel y diseñe la mitad del escudo de un tamaño decente Lo siguiente que hice fue doblar toda nuestra plantilla a la mitad y procedí a recortarlo Y listo amigos quiero que vean como quedo la plantilla de nuestro escudo Como veran la corte asi nada mas Pero antes de eso la doble a la mitad Para que al final del recorte pudiera hacer esto Y asi es como queda ya la plantilla de nuestro escudo Ahora si toca pasarla a carton Pero bueno sigamos con el tutorial Como dije el siguiente paso fue Traspasar nuestra plantilla a los cartones Recuerden que esto lo vamos a hacer dos veces Uno de cada lado para así formar completamente nuestro escudo Una vez que las plantillas estaban listas en el carton Procedí a recortar Y asi amigos es como va quedando Aqui esta el cuerpo de nuestro escudo Como veran esta hecho con carton Y esta dividido en cuatro partes Ahora lo que vamos a hacer es pegarlo Y agregarle los demas detalles Pero bueno yo creo que vamos muy bien Para unir cada mitad de nuestro escudo Lo que hice fue agregarle pedazos de carton Por la parte de atras Con el fin de que sirvan como base Y se puedan unir Una vez que terminamos con dos mitades de nuestro escudo Procedí a volver a pasar nuestras plantillas a carton Con la intención de hacer unas plantillas un poco mas delgadas Que serviran como especie de marco O para cubrir las extremidades de nuestro escudo Esto lo logre haciendo la silueta de nuestra plantilla en el carton Y luego volviéndola a ser unos cuantos centímetros abajo De donde la había logrado Nos quedara algo mas o menos asi Recuerden que este procedimiento lo tenemos que hacer dos veces Para poder cubrir completamente las orillas de nuestro escudo Una vez que tenemos nuestras piezas de carton Se verian algo asi ya unidos al escudo Ya casi terminemos nuestro escudo amigos Ahora solo falta pintarlo Ya uní las dos mitades de nuestro escudo Utilizando el mismo procedimiento de hace un momento Agregando cartones por la parte de atrás Para que se puedan sostener Ya aprovechando Uní estos dos pedazos de correa A la parte de atrás del escudo Para que sirvan como agarraderas Así es como nos va quedando nuestro escudo amigos Creo que se ve bastante bien Ahora lo siguiente que haremos será darle color Usé la pintura plateada En estas plantillas delgadas Que irán en los extremos del escudo Al igual que también recorté y pinté Una linea delgada de cartón Que irá en medio del escudo Para el resto del escudo lo que hice Fue pintar una mitad de rojo Y una mitad de amarillo Guiándome por algunas imágenes de referencia Y asi amigos Es como se va viendo nuestro escudo Como veran ya le puse la pintura amarilla y roja De los lados Y pues bueno Aqui estan los demas detalles del escudo Y pues bueno Ya solo falta agregarle La icónica paloma de la paz de Peacemaker Ensamblarlo todo Y nuestro escudo estará terminado Una vez que nuestras plantillas delgadas Y nuestro escudo secaron completamente Será el momento de agregarlos con silicón A nuestro escudo Quedando de esta manera Nuestro escudo esta completamente listo chicos Solo falta la parte mas importante Agregarle la icónica paloma de la paz de Peacemaker Y lo que hice fue dibujarla En 4 hojas de papel Haciéndola de un tamaño un tanto decente Que pueda caber en el escudo Y que abarque la mayor parte de este Para despues recortarla Y pasarla a nuestro foamy blanco Una vez que terminamos nuestra paloma de la paz La pegaremos Y por fin nuestro escudo Estara listo para ma- Perdón Digo Para poder utilizarlo Junto a nuestro traje de Peacemaker Nos quedara algo mas o menos asi Si les gustan este tipo de videos Aprovecho para decirles Que vayan rapidamente Al canal de mi amigo Javier Cosplays Ya que hace unos cuantos dias Subio el tutorial De como hacer el traje de vigilante Y debo decirles Que me encanto totalmente Les dejare el link de su canal Aqui abajo en la descripcion Para que se den una vuelta Y vean su tutorial Porque de verdad Este traje le quedo increible Ahora si finalmente amigos Nuestro escudo esta terminado Vean nada mas amigos Como se ve el traje Si de por si Este traje ya me encantaba Con el escudo se ve Totalmente genial Traiganme a los Butterfly Y asi es como queda finalmente Nuestro escudo amigos Como les dije Estoy totalmente fascinado Y me encanto la idea De que lo pude hacer yo mismo Con materiales realmente faciles De conseguir Osea solo miren Es carton de pizza Nada mas De verdad los invito a hacerlo Les aseguro que se van a divertir mucho Ahora si estoy listo Para ir por mis palomitas Para ir por mi bebida Para disfrutar El gran final de temporada De Peacemaker Ahora si sin mas Por un momento Vayamos a ver Unas cuantas tomas Con este nuevo escudo Y bueno amigos Hasta aqui el video Del dia de hoy Si les gusto Por favor denle like Y suscribanse Para que vean mas tutoriales Y mas videos Como este No olvides seguirme En mis redes sociales En donde constantemente Comparto noticias Sobre Marvel DC Y mis videos nuevos Por ahora es todo chicos Yo me despido Les doy gracias por ver Les mando un gran abrazo Y nos vemos en el proximo video Bye Amigos de verdad Peacemaker se ha convertido En uno de mis personajes Favoritos de comics